bueno estamos aquí esto es un tutorial para mi amigo de colegio mismo grado que se llama milo y milo si estás viendo esto pues bueno lo que tienes que hacer es hacer no sé un vídeo que que como esto no sé pues entrás acá y después le das acá acá dije la pu y creo que te vas acá si acá y dónde está acá esto de de la de la de la para esto que está acá en el lápiz me le apretas acá puedes editar tu canal a castro tu nombre esto no se hay esto también esto lo puse suscríbete al canal para que seamos amigos en y podemos jugar roblox creo que puse me puse esta foto hoy puedes elegir una foto y acá también puedes elegir así que bueno creo que te va a servir para hacer para hacerte tu propio en canales milo amigo bueno espero que te haya gustado el vídeo así que bueno suscríbete a mi canal aunque él ya está suscrito pero bueno y bueno chao